El secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, INE, Hermundo Jacobo Molina, informó que para la elección extraordinaria en Puebla se destinarán 423 millones de pesos, pero la organización total de esta tendrá un valor de 302 millones. Además aseguró que este recurso ya fue aprobado por parte del Congreso de Puebla y que cierta porción de estos serán designados para distintas actividades, desde capacitación a funcionarios hasta integración de mesas de votación, entre otras por ejemplo, simplemente la organización del debate costará 9,3 millones de pesos. Tras polémica, David Ledesma renuncia como subdirector del Conacyt, destacó que por el retraso de la participación del INE en los comicios que se realizarán el próximo 2 de junio, el monto para la organización será menor a los 345 aprobados. Por tanto, Lorenzo Córdoba, presidente del INE, aseveró que cualquier actor podrá constatar el uso peso por peso, esto con el fin de generar transparencia en este proceso electoral, así también señaló que la asunción total del proceso acordada por el Instituto implica que sean ellos los responsables de realizar las labores de arbitraje. Cabe recordar que anteriormente, el Consejo General habría aprobado 121.978.110 pesos para repartir entre los 10 partidos participantes, además de los cinco ayuntamientos.